Pues métete cuando quieras, ya lo empecé a llancarlo. ¿Cómo? Si, tu mujer es bien pequeño. Dice que se detuvo a transmisión Christopher. Se detuvo, a mi no me ha dicho nada. No, intenta volver a entrar. O sea, cierra y vuelve a entrar. Estoy sabiendo el live del gordo. No, no. No, no, no. No, 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 no. El live de Pau, cabrón. Que mujer he dicho. Escucha esta mierda Se cae hace grasa cabrón Está muriendo en Lake de Pau El lechón El cuerco Se cae hace grasa Se cae hace grasa Se cae hace grasa Esta vez me formó el intestino Que fucking débil Que fucking débil Que fucking débil Que fucking blanco Tu cuerpo está evolucionando Esto va a ser como debe de ser Como todos los venezolanos Porque puse el hambre Es marriento Ah! Que duro Que duro ¡Suscríbete! ¿Pero por qué carajo te pasa eso? ¿Tú tienes eso? Síndrome del homosexual Papi, Christoph, el stream está super atrasado a tu gameplay Porque ahora mismo yo estoy viendo que coge el hora y ahora mismo tenemos que escuchar al abrir la misterio, ¿verdad? Síndrome del fútbol Se salió una... una... dredge pero... un fútbol pagabuntilla Yo no tengo que verlo Ojalá, el copo no es que lo tenía Dejadle Vamos, 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 vamos ¿Por dónde va? Es que se me está radiando bien duro también, señor Frieza. Ahora mismo estoy viendo cuando salió el espíritu ese de la tumba. Tienes un trito pino, traigan al loco. Diga, porque usted puso uno más de dos perros, ¿por qué? Porque no me he dado el dinero. No me he dado el dinero. Literalmente este es el último paso para la batalla final y yo con dos perros todavía. Ustedes literalmente buscaron... me están buscando en Google... ...cochín bichos para montarme. ...de la batalla final. Ah, sí. Ya mismo voy a hacer un poco de ahí. Cabrón Christopher en el lightning, en el lightning se escucha... ...y hace... y oscura... ...se escucha un... ...súper aprazado ahora. Estoy viendo ahora mismo, tú en el círculo ese... ...y no sé si ya lo terminaste o si lo escribí o qué carajo, pero... Ya lo acabo de terminar ahora mismo. Ya estoy visitado ahora mismo. Yo creo que estás empezando loco. Eso es así que estoy caminando hacia el otro. pero el detalle te va en el fin y si hay un silencio No hay transmisión. Me acabo de meter dos magias en las nalgas. Me acaba de trolear el puto demonio este de mierda. Por que pensé que iba a correr por un lobby y cuando veo... Oh! Brincó literalmente un aparecido. No hay nada. No hay nada. Es mi novia, Dios mío. Por lo menos mi novia se enfrenta. No hay nada. No hay nada. Si, cabrón. Este tipo está ahí. Tampoco de una puta bruja, cabrón. Se lo llevó el diablo. Lo mató, lo mató. No hay nada. Pedra puja. Pedra puja. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí. La montaña es un gran amigo. Nunca, nunca, nunca vamos a ver el novio, cabrón. Cabrón, tú tienes como 12 A. No necesitas tocar a Delorean. Ya lo, cabrón. La cubeta está bien mala contigo entonces, cabrón. La cubeta está bien mala contigo. En serio, tú tienes 17, cabrón. Ya lo, cabrón. Si lo llegas a Bel, ven a mito 4, a 11 mide. En serio, cabrón. Cabrón, cabrón. Yo pensaba que este... No estoy niñendo. Yo pensaba que tu tienes como 12 A. Cabrón, cabrón. No estoy ni jodiendo. No estoy niñendo ni popularmente, tío. Literalmente pensaba que tu tienes como 12 A. Ah, bicho. No estoy niñendo niñendo niñendo. Oh, no estoy niñendo. No estoy niñendo 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 niñendo. Que el de los niños se acercan. Y al noine. ¡Lacos y niñendo! Ellos tienen que hacer un rayon. ¡Y tu ven! El de los niños se acercan. Me toca un ruido a las duplas. Y al esmeros. Los monstruos están haciendo las brujas. Bien Carlos, estás viendo el stream para que me da esto. Te estoy viendo todavía tu haciendo los putos silsulos, cabrón. Está bien, está bien. Ya ves como lo vas a ver. La verdad es que los cuchillazos con el arco era un flechazo y realmente. Pero no me las presento. No quiero regalos. Lo dejes de estosjanos. Está bien. Si es esta. No va a ser un fantasma. No es suena. Está bien. Está bien. Ya está en el mapa. Claro. Pero no es suena. Fantasma. Ya está en la pirámide, en el playa. Que cae estaba en dos patas. ¡Aquí está en el infierno! ¡¿Qué hicimos? ¡Ladio! ¡Dóctor Croft ha damageado el NPD! ¡No hay que ser! ¡¿Qué ha sucedido a ti, Edmund? ¡Qué traje a esta... ¡Esta desgracia! No lo he visto... ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Me voy a ir dentro del Storm! Vamos a ver si caigo en el botín Ok ahora mismo tiene que coger el escudo Yo creo que esta es la primera que lo hago en antes de la zona 16 ¿En serio? Si, porque ya no me puedo ir como yo quiera Pues tengo que montarme con una Dredge mandando voy a hacer un bicho Esta pistola pesta culo Tengo que conseguirme otra, la Haymaker Ojalá me salga Y mejorarla Si no me compro la KRM Si, si tuvieras Mule Kick Si, pero no me salio solo hasta antes y no lo quise Seguir comprando Quiero intentarlo sin solo hasta antes Ah bueno Cabrón, literalmente se ve tan horrible ahora mismo Literalmente llegó un punto en otros videos Yo voy a dar en pixeles cabrón Cierto Ya han visto que lo hago Va a seguir loco ¡Viva la loc! ¿Viva la locura? ¿Viva la locura? Oh, mira, vamos a seguir loco Exacto Ah, mira, vamos a seguir cerrando ¿Viva la locura? ¡Viva la locura! Estaremos estuviando en el stream de Uy pasando por el lado de un millón de zombies mantequillando el cabrón. Si. Ya veo que no soy yo, ya veo que estamos un poco atrasados en el stream. Si porque hay delay. Ahora me sale Soda Fountain ¿verdad? Yo no la voy a coger, se joda. A ver, tengo los Ragnarok, tengo monos, el LMG, el arco obvio. ¿Sabes que me...? Voy a dejar que me rompan el escudo completo. No. 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 Creo que hoy en el rayón está blona hablando de las malas. No. Pero me quieres defender. Lo que no Buddades he mirado por camas. Mi amor lo sabe de prey a brutality. Ah, bueno. Voy a entrar ya creo. Voy a entrar ya. Oh, y acabo. ¿Qué fue eso? Cierre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No hay nada que mover Ya no hay nada que hacer Tiene que haber un púrpago No hay nada que hacer Seguimos que se quede No hay nada que hacer No hay nada que hacer Quiero que este es un cunido Desesperado ahí a tu vaso no 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 a la puñeta no no puede ser no paran de tirarme stone no si es que solo llego el diego esta madre了 no se cabxe En este lugar, te ayudaré a todos los emperos. ¿Puedes pensar en Tokio? ¿Suscríbete a los enemigos? No, 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 no. No, 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 no... Lo eres No, 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 no. no 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 y 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